Durante su intervención en la reunión de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Alejandro Yamate solicitó que se tomen en cuenta países medios y bajos para la obtención de la vacuna contra la COVID-19, enfatizando que la distribución del inmunizador no ha sido equitativo y la economía aún se ve afectada de gran manera en estas regiones. La crisis se ha visto prolongada aún más por la distribución lenta, pero sobre todo desigual de las vacunas contra el COVID-19, especialmente en los países de renta media y baja. Reiteramos la importancia de garantizar el acceso equitativo y universal a las vacunas, medicamentos y tratamientos seguros, eficaces y sobre todo que puedan ser al alcance de la población que puede ser afectada por el COVID-19. Recordando la declaración política sobre el acceso mundial y equitativo a las vacunas COVID-19 y la resolución 74-274 y reconocemos a su vez que deben ser reconocidos como bienes públicos mundiales. Excelencias, en los últimos años ha habido una mayor aceptación que la categoría de los países de ingresos medios simplifica las complejidades de estos países y que el sistema mundial no proporciona de manera adecuada una respuesta personalizada necesaria para apoyarnos. El gobernante explicó que existen dificultades para presentar las necesidades especiales de un grupo amplio de países como lo son los países de renta media. Por tal motivo, le solicitó a la Organización de las Naciones Unidas que se pueda dar prioridad y que se busquen los mecanismos correspondientes para que se puedan enviar las vacunas contra la COVID-19 a los países que hasta el momento se ven afectados. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.